Nadie la pone en su lugar, en cuestión de relación es complicada Y eso que es lo que ella pide es normal, quieren que le sean real La gente la ve diferente, pero la ve y ve inteligente Nunca se le ve un pretendiente, no Ella mantiene todo simple, y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden y se sorprenden cuando dicen que el amor fey es rutinario Y que de eso no depende Simple, y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden y se sorprenden cuando dicen que el amor fey es rutinario El príncipe que ella lo tiene todo simple y sencillo, sin mucho brillo No tiene que brincar de corrillo en corrillo, está dura Y aunque le falten tres tornillos, es de la poca que no está pendiente a mi bolsillo de nada Y aunque sea media complicada, sale pa' la calle con el escudo y la espada Super perfumada, perros desenquietos, ella no cae en ese labio a viejas de traquetos Botella, botella, una super estrella Las casas y los carros, dos al nombre de ella Camina firme, nadie la ha borrado la huella De solo asomarse las atropella, pero sigue la dicha Como si fuera a echar la medida Hace lo que quiera y no hay quien se lo impida Sin pensar, muy difícil de controlar Porque no hay nadie que la ponga hecha en su lugar Ella mantiene todo simple Y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden y se sorprenden Cuando dicen que el amor fey es rutinario Y que de eso no depende Simple, aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden y se sorprenden Cuando dicen que el amor fey es rutinario Que de eso no depende No, no creen amor Con seriedad Rompió las rutinas falsas Novelas de amor no la convencen Con nadie quiere comprometerse la bebé Ahora es mía Y tengo todos los secretos Para hacerle esta noche Siendo pa' lo que tú no le hacías Pa' la maldad se despía Máquina sola y en nadie confía Quiero fuego bebecita ven Yo sé que esto solo es un juego Tengo puro acceso al extremo Así nunca más te vuelvo a ver Caliéntale si va a tomar Y el que lo entiende soy yo no más Mantenemos todo en privado Me dice que le gusta si el pelo le jalo No le gusta que sus amigas hablen de mí Pero tú sabes, Mike, que solamente estoy pa' ti Móntate, vámonos Pa' donde tú quieras Quiero pasar contigo una vida entera De cualquier manera Ya tú sabes lo que quiero hacer Te vas ahora y en minutos ya yo quiero ver Contigo yo quiero estar Olvidamos todo y la pasamos bien Te veo y no sé disimular Y yo sé que lo mismo te pasa también Lo puedo ver Contigo yo quiero estar Olvidamos todo y la pasamos bien Te veo y no sé disimular Y yo sé que lo mismo te pasa también Lo puedo ver y todo simple Aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden Y se sorprenden Cuando dicen que el amor es bello rutinario Y que de eso no depende Simple Y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden Y se sorprenden Cuando dicen que el amor es bello rutinario Que de eso no depende Por eso es tan complicada Y ya no creen amores Ni en cuentitos de colores Mejor se queda sola Y sola las paga Por eso es tan complicada Y ya no creen amores Ni en cuentitos de colores Mejor se queda sola Y sola las paga Y se lo voy a Mambo Kings The Mambo Kings Hear this music Ria G Play Baby Esta vez Baby Ratty Gringo Los Lobos Ozuna El Prince Evolucionando Fusionando música diferente Creando éxitos mundiales El Mueca Ozuna El Negrito Bocado Hay music Hay flow Mambo Kings This is Lolluia This is Lolluia AJ El Callejero This is music Que me lo voy a comer Rrrr 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 Rrrr